No te pierdas hoy, el próximo episodio de Kusei Gunei. Lo único que sé es que Barish amenazó a Serem con hacerte daño a ti. Si es verdad que amas a Kusei, yo no me interpondré en tu camino. Ve con él. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste ahora? ¿Ahora? ¿Qué hice ahora? ¿Qué pretendes? Gunei. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces con el guante de mi papá? Un nuevo episodio de Kusei Gunei. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!